De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La subdirectora de las Organizaciones No Gubernamentales Internacionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que en México existe una gran cantidad de casos por mal uso de la fuerza de elementos de seguridad. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de 33.750 expedientes de investigación contra elementos de seguridad pública, militares y marinos que se iniciaron por estos delitos entre 2015 y 2020, solo 373 se judicializaron y 172 concluyeron con una sentencia condenatoria. De una manera integral, el Estado siempre tiene que facilitar a sus agentes a que en la medida de sus capacidades y conocimientos se aplique la fuerza siempre y cuando sea necesario y como lo hemos reiterado en este foro, siendo como la última oportunidad. De acuerdo con estas mismas cifras, fueron 278 averiguaciones por homicidio doloso en la que se imputan a agentes de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, siendo Nuevo León el Estado con más casos registrados. Aunque ya existen leyes que buscan proteger a la ciudadanía de las violaciones a sus derechos humanos, la impunidad que se vive en el país ha ocasionado que éstas sean casi obsoletas, por lo que es necesario reforzar estas medidas. Con imágenes de Daniel Santos, informó para Meganoticias, Sugeir Cabrera. Gracias. 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 Gracias.